Es un placer y un orgullo presentarles en Tarima esta noche El dúo que no se queda atrás JT y Maxima, baby Dentro de todas las historias, mitos y leyendas Siempre han habido superhéroes Todos tienen su momento Y en el fondo, detrás de la inseguridad Detrás de la luz y la oscuridad Y por nuestro, porque todos tenemos uno adentro Un superhéroe no argumenta, ni habla, ni comenta Pero frontea, frontea porque puede, porque sale y demuestra Nosotros no estudiamos esto Pero las ganas de ser gigante Fue la máquina que se encarga de pulir nuestro talento De donde venimos el tiempo, camina de la mano por la suerte Y el dinero controla el amor, la vida y la muerte Cambiamos las cortas, la droga Por un simple lápiz y unas cuantas libretas Ayer éramos títeres del barrio Y hoy somos artistas, estrellas, cometas Y me convertí en el orgullo de los míos y mi barrio Con coma y punto Si tú te atreves a decir que yo no soy un superhéroe Es que no vivimos en el mismo mundo Y te ataro de nuevo Fronteo porque puedo Socio de nuevo, te cambiamos el juego Y te ataro de nuevo, te ataro de nuevo, te ataro de nuevo ¿Para y dónde es que yo te muevo a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuánto, cuánto es? Pero cuando, 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 cuando es? Ahora, 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 me, eh, eh, me, eh Dime dónde tú estás Que yo te quiero, ¿cuándo? No hay nada que yo te robé un beso Te juro que no besos No aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Contra parte el motor que soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llamarte a un mundo real ¿Dónde estoy? Que ya me cansé de esperar Ahí vuelve ¿Y dónde te voy a buscar? ¿De dónde te voy a buscar? ¿De dónde te voy a buscar? ¿De dónde te voy a buscar? Ya soy de Puerto Rico ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Ay dónde te voy a buscar? ¿Ay dónde te voy a buscar? ¿Para que mueva la cabeza y para que mueva los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Pero cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, eh, eh Tú fuiste un por poco Mamita me tienes juzgueado Me di cuenta que cuando tú bailas No quieres a nadie a tu lado ¡Eso es así! Y yo quiero un pozo, de besos a caramelao, y si tú me besas, a mí la cabeza otra vez me pongo colorado. Y yo quiero un pozo, de besos a caramelao, y si tú me besas, a mí la cabeza otra vez me pongo colorado. ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Qué? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Hay dónde que yo te voy a ver? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Jay King, el máximo! ¡Buenas noches, latinos! ¡Oye, primero que en el...